Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores tanto en la academia, industria e independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy te traigo un episodio. Que es un poco de episodio de reflexión. No sé si van a haber conclusiones claras o no, la verdad, pero me apetecía tratar el siguiente tema que ya empecé a tratar previamente en otro episodio del podcast, que fue el episodio número 84 y que tenía como título Investigando cómo construir proyectos sobre negocios online en abierto, parte número 1. Pues bien, el episodio de hoy podría considerarse como una segunda parte después de ya unos cuantos episodios, unos 150 episodios después creo aproximadamente y bueno, donde mi punto de vista sobre ese tema creo que ha cambiado un poco y bueno, entonces lo quería comentar y al mismo tiempo me sirve el episodio como un meta episodio sobre al mismo tiempo contar episodios en abierto sobre contar episodios en abierto. Parece un doble giro mortal, pero ese sería un poco el punto principal de este episodio. Bien, en general creo que hay algunas razones por las cuales es interesante compartir los proyectos que tiene uno en abierto y no me refiero solo a negocios online, sino a proyectos en general. Obviamente, obviamente es posible que haya ciertos proyectos o ciertos aspectos de algunos proyectos determinados que no se puedan comentar en abierto por algunos motivos de confidencialidad o porque implican otras personas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si no se cumplen o si no se dan esas situaciones, puede ser una situación muy interesante el explorar y construir esos proyectos en abierto. Las razones por las que me parece útil son las siguientes. Una de ellas es que al contar los proyectos en abierto, en mi opinión, uno se tiene que involucrar más a la hora de desarrollarlos. No es lo mismo uno que está desarrollando su propio proyecto y no lo cuenta con nadie, lo tiene uno mismo, aunque esto también va con el tipo de personalidad que tenga cada uno, a que si lo vas contando a la gente y la gente te va apoyando o te va dando feedback o va mostrando al público cómo se desarrolla el proyecto, eso muchas veces nos puede animar bastante y también nos puede dar todo ese feedback que es un poco más útil. Además de involucrarnos más en un proyecto, al contarlo en abierto, podemos experimentar cierto tipo de cosas que al realizarlos para nosotros mismos pues no podemos. Podemos experimentar cómo contarlo al público, por ejemplo yo lo estoy haciendo ahora mismo a través de un podcast, otra gente puede utilizar cualquier otro método, no sé, YouTube, TikTok, cualquier otra cosa y ver cómo el público pues responde. Pueden haber múltiples maneras de interactuar con el público, por ejemplo yo, ya lo sabéis los que seguís este podcast, tenemos nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp donde ahora mismo se están desarrollando algunos episodios bastante interesantes y algunas colaboraciones de investigación también bastante interesantes. Entonces ahí para mí en cuanto a experimentación lo más interesante ha sido que bueno algunas cosas que había planeado están saliendo como había planeado que es decir el crear los episodios de manera síncrona, eso está funcionando bastante bien pero había otras cosas que no me había planteado para nada como por ejemplo que pudieran salir pues algunos tipos de colaboración investigadora al estar en esa comunidad y eso está funcionando. Por ello digo de la experimentación. Al mismo tiempo al contar yo este trabajo en abierto también mucha gente al escuchar el podcast está viniendo a nuestra comunidad porque entiendo que siente curiosidad o quiere ver cómo se construyen esos episodios dentro de la comunidad. Entonces ahí obviamente estáis invitados la dirección es oracio-ps.com barra comunidad. Bien, otra de las razones por las que es interesante contar tus proyectos en abierto es que si lo que tienes es una idea de negocio, por ejemplo yo tengo un negocio de consultoría donde ofrezco mi servicio de consultoría para ayudar en asistencia en investigación, en proyectos de asistencia en bioinformática estructural, etc. está todo en mi página web explicado, pues al ir contando en abierto todas las capacidades, todas las cosas que uno puede hacer, pues muchas veces o algunas veces a algunos oyentes del podcast les interesa, te contactan, como me ha pasado en algunos casos y ya con ellos puedes cerrar algunos proyectos para tu negocio online o cualquier otro tipo de negocio que tengas. Entonces se podría decir que el contar tus proyectos en abierto también te puede ayudar para el desarrollo de tu negocio. Otra cosa interesante también es que cuando vas contando tus proyectos en abierto también generas un contenido, generas un material, que bueno en este caso es un episodio de podcast, pero ese material luego lo puedes utilizar también dentro de tu estrategia de marketing online y lo puedes reposicionar de diferentes maneras en diferentes canales. Bueno, yo ahí ya hay cierto tipo de cosas que no hago, pero hay otra gente que los episodios de podcast al mismo tiempo que lo graba en audio, también lo graba en vídeo y luego selecciona lo que son los clips más interesantes de ese episodio y los subes a diversas redes sociales, como puede ser TikTok, como puede ser Instagram, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece ciertamente interesante poder hacerlo, el poder experimentar con ello para entender esas otras redes sociales, esas otras plataformas. En mi caso ya no me da la vida para hacer tanto porque ya requiere una inversión mayor de tiempo. Pero vamos, lo recomendaría a todos aquellos que os quería dedicar un poco a esto para experimentar la capacidad de las redes sociales para que vuestro mensaje llegue pues lo más lejos posible. Luego, otra de las ideas por las que es útil contar tus proyectos en abierto es que además de todo lo que hemos contado anteriormente y si lo haces bien, aquí ya hay que esforzarse un poco más, no solo contarlo en abierto, sino hacerlo de una manera determinada, te puede servir para que la audiencia te dé un feedback o una opinión de manera constructiva que te ayude a guiar los pasos que estás dando en ese proyecto. Y esto, bueno, esto se puede hacer de muchísimas maneras. Pero si nos ceñimos, por ejemplo, a la metodología Lean Startup, que ya hemos comentado varias veces en este podcast y también más en detalle en la newsletter del podcast, a la cual si le quieres apuntar solo tienes que ir a horacio-ps.com barra newsletter. Hoy estoy haciendo muchos anuncios aquí, pero bueno, os puedo asegurar que están surgiendo así sobre la marcha. Creo que yo no voy a hacer ninguno más, pero ahí los tenéis. Pues entonces, si lo hacéis de la manera adecuada, todo lo que contáis, si luego proporcionáis un medio a través del cual vuestra audiencia os puede dar un feedback de manera organizada y constructiva, entonces esto va a poder ayudar muchísimo a la hora de dar pasos más sólidos en vuestro negocio. Por ejemplo, en la newsletter del podcast o en la comunidad de investigadores, yo tengo preparados algunos formularios de Google sobre diferentes cursos o diferentes servicios que estoy pensando en crear y se los doy a la mayor cantidad posible de gente que creo que le puede interesar ese servicio o ese curso o ese material con una serie de preguntas comentando, te gustaría un curso de estas características o te gustaría que tuviera este tipo de formato, estas otras características o este precio, etc. Y entonces, claro, en función de las respuestas, a partir de un número relativamente elevado, ya te puedes ir haciendo una idea de si a esa audiencia le puede interesar o no pues eso que estás planteando y sacar algún tipo de conclusiones para ver si tienes que cambiar pues algunas cosas de todos esos servicios o productos, ¿no? Luego, además, el contar nuestros proyectos en abierto también nos puede servir muchísimo incluso a nosotros mismos porque a la hora de exponer nuestras ideas, yo creo que en cualquier medio, incluso aunque fuera en un podcast privado o simplemente al contárselo a un amigo en una comida o en un café, siempre vemos nuevos aspectos de esas ideas que quizás no nos habíamos planteado previamente. Entonces el componente de verbalizar o intentar sacar de nuestra mente esas ideas, de darles una forma más concreta cuando las estamos contando, pues eso también nos ayuda muchísimo a verlas de otra manera y facilita, yo creo que muchísimo, el progreso que podamos tener con ellas. De hecho, también es interesante, a la hora de contar tus proyectos en abierto, si lo haces mediante un podcast, hay algunas técnicas que son un poco más avanzadas para contar tus proyectos mediante notas de voz y esto lo contaba en el episodio número 67 de este podcast que tenía como título investigación a través de la exploración de notas de voz. Pues ahí os comentaba una técnica que como resultado final tiene un episodio de podcast sobre un tema que quieras contar y que al principio no tienes claro y donde vas haciendo crecer esas ideas, ese episodio de podcast en una especie de técnica mediante capas y trozos de notas de audio. Como es un poco largo de explicar, no me quiero parar hoy aquí a contarlo, pero os recomiendo escuchar el episodio 67 porque ahí sí que os lo comentaba bastante en detalle. Otra idea más, otra razón más para contar tus proyectos en abierto es que puedes lanzar una llamada a la acción a otras personas para ver si se quieren unir a tu proyecto porque en muchos de los casos anteriores que hemos estado hablando comentábamos de nuestras ideas, las ideas que pueda tener uno o una, cómo se las puede imaginar, cómo puede trabajar de manera privada en ellas o no, etc. Pero estamos hablando de proyectos de un solopreneur, como se dice en inglés, de una persona sola, pero habrá un momento determinado en que quizás ese proyecto empieza a tomar una forma determinada y que quizás nos interese el considerar, el crear un equipo para desarrollar esa idea con mayor potencia, con mayor empaque, con mayor impulso o con mayor empuje. Y en definitiva necesitaremos contactar con otras personas o llamar a la acción a otras personas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podéis hacer una llamada a la acción en vuestro podcast o en cualquier otro medio que estéis utilizando. Insisto, yo hablo del podcast porque es el medio principal que yo utilizo, luego también está la newsletter, luego también está la comunidad de WhatsApp, pero vosotros quizás estéis utilizando otros medios, no sé, un blog, que últimamente parece que se utiliza menos, un TikTok, un Instagram, un YouTube, sea lo que sea, pero todas estas técnicas al final son similares. Y al final se traduciría en hacer una llamada a la acción para ver si otras personas se quieren unir contigo para hacer algún desarrollo de tus ideas. Y claro, tú ahí debes ofrecer normalmente algo a cambio para que esa idea sea normalmente atractiva y pueda llamar la atención de otras personas. Entonces yo como ejemplo y para aplicarme a la idea hago aquí ahora mismo un llamamiento a la acción para ver si otras personas se quieren unir al desarrollo, digamos, ahora activo de la comunidad de investigadores que tenemos en WhatsApp. Cuando me refiero a desarrollo activo sería para ver cómo podemos hacer crecer de manera drástica el número de investigadores que se están uniendo a esta comunidad, ¿de acuerdo? Y también ver cómo podemos monetizar el acceso a esa comunidad. Porque claro, todo esto lleva un coste asociado tanto de tiempo empleado como de herramientas, como de licencias de software, hardware, de un montón de cosas. Entonces si estás escuchando esto, tienes un background en temas de investigación, estás en una cualquiera de las etapas investigadoras, ya sea predoctoral, doctoral, postdoctoral, estás en plantilla de investigación y tienes unos conocimientos mínimos de redes sociales o técnicas de marketing online y te quieres unir a este equipo, pues solo tienes que contactarme. Para ello puedes contactarme a través de la nota del programa o escribiéndome directamente al formulario de contacto que tengo en horacio-ps.com Bueno, pues ya habéis visto que esto es un buen ejemplo, un buen auto ejemplo para comentar porque es útil e interesante contar tus proyectos en abierto, ¿no? Y bueno, quería ya terminar este episodio señalando algunas de las pocas veces, porque no me he acordado antes al principio, algunas de las pocas veces en las cuales tenéis que tener un poco de cuidado al contar vuestros proyectos en abierto y me refiero especialmente a temas muy tecnológicos y a temas de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque si estáis haciendo algún desarrollo, por ejemplo, estáis, en mi caso, en mi campo, estáis desarrollando una molécula que es para tratar cierto tipo de enfermedad, etc. y contéis en abierto el proyecto y dais demasiados detalles, si luego más tarde descubrís una molécula potente y la queréis patentar, podríais tener problemas. Incluso aunque lo estéis contando a través de un podcast, ahí podréis tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que tener muchísimo cuidado con los temas de propiedad intelectual. Si tenéis dudas, pues me podéis escribir o podéis ir al departamento de transferencia tecnológica de vuestra universidad donde os deberían informar sobre este tema en cuidado, con mucho cuidado, ¿eh? y mucho ojo con esto porque muchos proyectos se han destrozado por alguien que comentó dos cosas en algún sitio porque luego ya la novedad inventiva quedaba, digamos, rota y cuando luego más tarde han depositado la patente, pues han tenido bastantes problemas. Entonces, mucho cuidado con esto. Podéis contar en un proyecto, no meteros nunca con los detalles tecnológicos, contar vuestra motivación, vuestras inquietudes, etcétera, etcétera, pero mucho cuidado cuando haya cierta tecnología detrás, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más. Espero que te haya resultado interesante. Te recomiendo muchísimo que hagas este ejercicio de vez en cuando. Si te da un poco de cosa contar tus proyectos en abierto, porque o no quieres tener un podcast o no quieres tener una cuenta en redes sociales, también te puedes venir a nuestra comunidad de investigadores o quizás más fácil, pues, comentarlo con tus amigos en un café, etcétera. Pero de manera que salga de ti todas esas ideas, toda esa información que tienes dentro y que no se quede ahí, porque al final seguro que encontrarás cosas o ideas que no te planteabas inicialmente. Pues nada más. Espero que tengas un maravilloso día y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!